En los pasillos de My Cosmetic Surgery me encontré con Ariel Sepúlveda, especialista del área de anestesia y yo lo paré así en el medio del pasillo para hacerte unas preguntas, Ariel, que yo creo que son muy válidas y que la gente se hace. Porque por supuesto se escucha de muchísimos médicos en muchísimas clínicas en el mundo entero, pero cuando una persona llega a un lugar, ¿qué preguntas tiene que hacer y qué cosas tiene que ver para saber que está en el sitio correcto en cuanto a la seguridad del paciente? Bueno, primero que nada, lo más importante es el personal clínico que tenemos, el personal, los médicos, la calificación de los médicos, del equipo quirúrgico, nuestras certificaciones como institución, nuestro récord médico, no solamente en complicaciones, sino adicional a eso, cualquier problema que haya surgido, tenemos un récord extremadamente limpio de complicaciones, nunca hemos tenido una complicación clínica, gracias a Dios. ¿Es válido, Ariel, que una persona entre por esa puerta para una consulta y pregunte por el récord, pregunte por el historial, pregunte por la seguridad? ¿Una persona debe tener la libertad de hacer eso? Es importante, de hecho debe ser una de las preguntas más importantes que tenga un paciente con relación al equipo quirúrgico, al personal que trabaja con él, la experiencia, por ejemplo, en el personal de anestesia, combinada el mínimo que tiene, tiene 18 años de experiencia en anestesia, hasta 30 años de experiencia clínica en manejo de pacientes complicados y en todo lo que es la fase de anestesia. El personal de los cirujanos, una capacidad increíble, varían entre 10 a 20 años de experiencia cada uno, son un personal bien calificado con una buena trayectoria y eso es lo más importante. Definitivamente la gente sabe que cuando llega My Cosmetic Surgery van a tener un personal calificado, con experiencia, con lo que llaman inglés, un track record maravilloso y que pueden tener la tranquilidad de que eso que se quieren hacer, que es un procedimiento estético, va a estar amparado por seguridad y por tranquilidad. Eso es correcto, no solamente le vamos a proveer la mejor calidad, sino que vamos a dar de la más seguridad en el día de su cirugía. Excelente, muchísimas gracias Ariel, un placer. Ariel Sepúlveda es parte del equipo de profesionales de My Cosmetic Surgery, marca ya y haz todas tus preguntas, 305-264-9636, 305-264-9636, es My Cosmetic Surgery. 305-264-9636 ¡Gracias!